Tras esta temporada 3 el meta ha cambiado y ya conocemos todas las mejores armas. Así que por eso hoy te traigo un vídeo donde te explico las 5 mejores clases que he estado utilizando en estos días y que para mi gusto personal son meta absoluto. Así que vamos a empezar con el número 5, donde aquí me he querido quedar con un sniper y en este caso con el FJX Imperium, que ya sabéis que es uno de los 3 francotiradores que mata de una bala a la cabeza y se está utilizando en muchos torneos de competitivo. Además quería meter un sniper en este top 5 y te voy a explicar toda su configuración. Donde en la bocacha los francotiradores se suelen utilizar dos opciones, tanto el Ninsu 90 como el F-Tag Reaper. La diferencia entre estos dos es igual que la del Harbinger de 20 y el Ego el S80, que uno es más lento y otro más rápido. Yo en mi caso que juega Sika Island me quedo con el Ninsu 90 porque fijaros en el manejo, es un poco mayor que el F-Tag Reaper, aquí es más lento. Pero evidentemente si juegas al Marra y quieres el máximo alcance, ponte este. Cañón aquí nos quedamos con el primero, con el Fahrenheit de 73,66 cm, que como veis, alcance del daño y velocidad de la bala, lo imprescindible en los francotiradores. Sin embargo recordad que los francotiradores van a matar de una bala a la cabeza con el tipo de munición explosiva. Y ya sabéis que eso es un arma de doble filo. Mata de un tiro, pero sin embargo la velocidad de la bala es horrorosa. Así que por eso vamos a priorizar esta característica porque va a ser súper determinante. Láser ya lo conocéis, LZR VLK de 7 milivatios, que lo utilizo en los sniper habitualmente. Con esto vais a apuntar un poco más rápido de lo normal y además recordad que los snipers son lentos. Encima te aumenta estabilidad al apuntar que eso para los sniper igual viene muy bien. Aquí llegamos al accesorio clave y que va a hacer que el arma mate un tiro, el calibre 408 explosiva. Que lo voy a explicar muy rápidamente, si le das al enemigo en la cabeza con este accesorio vas a matar de una bala, pero la velocidad de la bala fijaros como disminuye. Así que eso sería lo complicado de este francotirador y de los que matan de una bala en sí. Cerrojo, FJX, Blast, que con esto te va a aumentar la velocidad de recarga y digamos que te aumenta la cadencia. Recordad que la mayoría de sniper hay que meter cerrojo cada vez que disparas y eso se suele hacer bastante lento. Pues en este caso va a ser más rápido con este accesorio. Ahora te voy a enseñar los ajustes, ¿vale? Donde en el ISO 90 tengo velocidad al apuntar con la mira, menos 0.99 y la velocidad de la bala, creedme, ponerla al máximo. El cañón lo he dejado en menos 0.31, la velocidad de movimiento apuntando, más 0.10 el alcance del daño. Láser, menos 0.40, tiempo de sprintar a disparar y menos 40 aproximadamente la velocidad al apuntar. Tipo de munición, alcance del daño al máximo y la velocidad de la bala igual. Así que este sería el mejor sniper de todo el juego y el quinto mejor arma para mi gusto personal. Así que ahora pasamos con el número 4. Aquí nos quedamos con la band en 9K que a pesar del nerfeo que ha sido bastante pequeño, sigue siendo una de las mejores opciones para corta media distancia. Así que te voy a explicar toda su mejor clase para esta tercera temporada. Donde como veis me he saltado la bocacha directamente y me quedo con el cañón K1 de 381 milímetros. Llevaba bastante tiempo sin utilizar este accesorio porque hace el arma un poco más lenta de lo normal. Pero aún así la configuración que os voy a enseñar creo que hace el arma muy compensada tanto en manejo, movilidad y en daño. Así que por eso me quedo con este cañón que se alcanza el daño y esa velocidad de la bala te va a venir muy bien en Warzone 2. Láser, sé perfectamente que siempre me quedo con el FSS o el V, pero en este caso la caja P que es Lager y V. Y el por qué ya lo he comentado en varias ocasiones y es que este accesorio junto al LZR VLK de 7 milivatios los han nerfeado entre comillas. Y es que el LZR ahora se va a ver mucho más que antes y sin embargo la caja P que es Lager y V no se va a ver. Y te aumenta la velocidad al apuntar con la mira, pero lo malo es que no te aumenta tiempo de sprint para disparar como este accesorio, que eso se nota bastante. Un lado ya sabéis que tenéis diferentes opciones en la banda 9K, pero la que he estado utilizando yo ahora mismo es la O3A. Sin embargo también traje otra clase hace muy poco con la marca FR7, pero es que fijaros, la diferencia es mínima. Esta va a apuntar un poco más rápido y esta va a apuntar un poco más lento, es la única diferencia. Pero bueno, lo que digo, también hay gente que utiliza la Pro 7 FCT y es que puedes utilizar cualquiera de las tres. Van bien. Empuñadura trasera, la Trueta, que esta te va a permitir apuntar mucho más rápido con este subfusil. Además se utiliza en Ranked de Multijugador, también se utiliza en Asica Island y también se utiliza en Almarra, o sea, es que la utiliza todo el mundo. Pasamos con los ajustes, donde en el cañón, menos 0.4, velocidad de movimiento apuntando, velocidad al apuntar con la mira, menos 0.3. El láser lo he dejado en menos 0.5, tiempo de sprint para disparar, menos 37.84, la velocidad al apuntar con la mira. La O3A, menos 2.84, orientado hacia abajo y velocidad de movimiento apuntando, menos 1.01. La empuñadura trasera, menos 0.65, velocidad al apuntar, tiempo de sprint para disparar, menos 0.23. Así que esta sería una de las mejores opciones para corta distancia y pasamos con el número 3. Y la he puesto en el top 3 porque no sabía dónde meterla, pero literalmente podría ser el número 1. De hecho, según estadísticas, es el mejor arma de todo Warzone 2, pero el problema es su retroceso. Así que yo lo que te recomendaría es usarla mucho tiempo y en cuanto te acostumbres te prometo que es buenísima. Y fíjate si su retroceso es acentuado, que empezamos por la bocacha y nos quedamos con un compensador, el Tempus GH50. Es súper sencillo, solo te va a aumentar el control vertical y ya está. Sin embargo, otro que he estado utilizando es el Shaq In 340 que te aumenta ambos, tanto el vertical como el horizontal y va a ir muy bien. Saltamos el cañón directamente y pasamos a la AIMO PV4 que como ya sabéis, para mi gusto personal, es la mejor mira para larga distancia. Además, el retroceso visual va a ser un poco menor y recuerdo una cosa, la Slugger x3,4 nunca la suelo recomendar, pero es que en este caso es imposible. O sea, el retroceso ya es complicado, con la AIMO PV4 imagínate con esto. Acople, ya sabéis cuál es el que utilizo siempre para larga distancia, el F-Tag Reaper 56. Sin embargo, mucha gente no lo tiene desbloqueado y otros de los que utilizo yo son tanto el Pase 3, que lo tendríamos por aquí y es igual bastante bueno para largas, y luego también estaría la VX Pineapple que sería una de las mejores opciones. Tipo de munición, ya sabéis que últimamente está muy de moda, el de alta velocidad para aumentar esa velocidad de la bala. Sin embargo, como veis en el contra, nos quita el alcance del daño, pero precisamente no nos preocupa en absoluto porque este arma tiene muchísimo daño. Recordad que esto no es un fusil de asalto, es un fusil de combate como la TAC-V, pega más duro que un tractor, literalmente. Cargador aquí nos quedamos con el de 50 proyectiles, que es el más amplio que tenemos disponible, y la verdad es que en cuanto a movilidad, es bastante malo, pero es lo que hay, no hay otro. Pasamos con los ajustes donde en la bocacha he puesto 0.67, estabilización del retroceso, más 0.28 el control del retroceso del arma. La IMO V4, menos 2.03 la velocidad al apuntar y orientado a lejos al máximo. F-Tag Reaper, más 0.62, estabilización del retroceso y estabilidad inactiva al apuntar, más 0.21. Tipo de munición, menos 0.56 a suavidad del retroceso y la velocidad de la bala al máximo. Así que si quieres un arma para larga distancia, esta sería una de las mejores opciones y pasamos con el número 2. Y sí, esto que estáis viendo por pantalla no va en broma, para mí la V46 ahora mismo es el mejor subfusil de todo el juego. Tiene buena movilidad, también tiene bastante daño y encima buen control del retroceso. Así que empezamos con su clase donde en la bocacha al que estoy utilizando yo a día de hoy es el Supresor de Fogonazo Espiral V3.5. Lo sé, sé que puede parecer bastante raro, pero por lo que he visto te quita menos manejo que el compensador Bruen Cubic, por lo que vais a apuntar un pelín más rápido, es una pequeña diferencia. Y si no recuerda, ponte el X10RR40 que es como el silenciador monolítico y lo malo es que es un poco lento. En el láser estos días he estado utilizando el LZRULK de 7 milivatios, pero recuerda lo que he dicho en la VATNEV y es que se está dejando utilizar y se utiliza el Quickfire de 1 milivatio. No va a apuntar tan rápido como este, pero recuerda que el láser se ve muchísimo más con este accesorio y parece Star Wars esto. Así que decía entre los dos, pero te lo aseguro que próximamente me voy a poner este accesorio. Gulat ha estado utilizando la de Asalto 60, sé que parece igual bastante raro, pero igual, te aumenta el control de retroceso y esto es un subfusil. Aún así os prometo que este arma va a apuntar bastante rápido y en cuanto a movilidad va a ir bien por mucho que pongamos estos accesorios. Y si no recuerda, la demo RXT es otra de las que he utilizado en múltiples ocasiones y va muy bien para corta distancia. Cargador, yo aquí juego cuartetos y me quedo con el de 50 proyectiles y aquí hay un gran debate, porque también he llegado a utilizar el de 60 proyectiles e incluso también he llegado a quitar el cargador porque tiene de predeterminado este arma 40 balas. Por lo que tendrías la opción de poner 30, 40, 50 y 60 balas. Pero bueno, ya sabéis como soy yo, juego cuartetos y estaría eligiendo entre 50 y 60 balas. En puñadura trasera, la Slugger Soldier, que esta la utilizo casi siempre en los subfusiles para corta distancia para apuntar un poco más rápido. Tiempo de sprint a la disparar y velocidad al apuntar con la mira, por lo que evidentemente para corta distancia es excelente. Pasamos con los ajustes, donde aquí en la bocacha me he quedado en menos 0.71 la velocidad al apuntar y más 0.23 el control del retroceso. Laser, menos 0.4 tiempo de sprint a la disparar, menos 34.55 la velocidad al apuntar con la mira. En la culata, menos 2.97 la velocidad al apuntar con la mira, menos 1.7 velocidad de movimiento apuntando. La empuñadura trasera, Slugger Soldier, menos 0.77 velocidad al apuntar con la mira y tiempo de sprint a la disparar, menos 0.3. Así que para mi gusto personal, este sería el mejor subfusil de todo el juego y pasamos con la reina y el mejor arma de esta temporada 3. Sí chicos, otra vez está aquí la ISO Hemlock. Es que esto no va en broma, sigue siendo meta, pero por ciento de retroceso, tiene un daño bestial y se supone que la han nerfeado, pero de verdad, sigue igual. Así que empezamos con los accesorios, donde en la bocacha, ya sabéis, tenemos dos opciones, tanto el Echoles 80 como el Harbinger de 20. Sin embargo, voy a explicarlo muy rápidamente, los dos para larga distancia son excelentes, pero hay uno que apunta más rápido y sería el Echoles 80. Así que por eso yo me quedo con este accesorio, que juego a Shika Island, pero si juegas al Marra, este va a sacar el máximo potencial de la ISO Hemlock. Cañón aquí, después de estar pensándolo, he puesto el Fielder T50, sobre todo por ese alcance del daño y esa velocidad de la bala. El control de retroceso, ya os lo digo que no lo aumenta, pero es que aún así este arma, te lo aseguro, es que no se mueve casi nada. Es bastante sencillo de controlar y por eso no le he puesto acople, si os fijáis aquí en la ISO Hemlock, no hay. Y encima, si ya le sumas la EMU V4, pues el retroceso visual va a ser mucho menor. Ya sabéis que esta, para mi gusto personal, es la mejor mira de todo el juego. Y sin embargo, en este caso, como se mueve tan poco, ¿podrías ponértela al agro por 3,4? Sí, pero en mi caso, que no juego al Marra, no sería una opción. Y no he puesto ni láser ni acople, pero nos quedamos con el tipo de munición de alta velocidad. Que igual que la cron en Squall, nos quita alcance del daño, pero no es de qué preocuparse, porque este arma tiene igual muy buen daño de por sí. Y encima te aumenta la velocidad de la bala, que como ya sabéis es imprescindible. Cargador, aquí nos quedamos con el de 45 proyectiles, que si jugáis cuartetos y si jugáis solitarios sería obligatorio, porque es la única opción, digamos, que tenemos disponible. Pasamos con los ajustes, donde aquí en el Ecole S80, más 0.45 la suavidad del retroceso y más 1.0 velocidad de la bala. Cañón, más 0.15 estabilidad del retroceso, más 0.21 el alcance del daño. IMU V4, menos 2.13 velocidad al apuntar con la mira, menos 1.65 orientado a lejos. Tipo de munición, más 0.29 el alcance del daño, más 6.10 velocidad de la bala. Y ahora tienes que darle click a este vídeo del arma que han bufeado en esta temporada 3 y que no se ha quedado en este top 5 por un poco. De hecho está considerada como una de las mejores opciones para larga distancia, así que dale click y nos vemos en ese vídeo. Adiós.